Y para ello establecemos contacto con Margeris Hernández, ella se fue hasta la autopista Vallecoche, desde allá nos reporta. Un saludo amigos de Noticias Globovisión, el contacto lo establecemos desde la autopista Vallecoche, estamos específicamente en el distribuidor de Longaray para ofrecerles información importante sobre este fin de semana, hablando del día sábado 24 de noviembre, es decir, el día de mañana, y es que esta arteria vial de la ciudad capital será cerrada en su totalidad por trabajos correspondientes a la ampliación de la autopista Vallecoche, trabajos que hace el Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, esto incluirá pues el cierre también de las rampas de incorporación hacia esta vía, específicamente afectará el tránsito para quienes intenten entonces trasladarse por la autopista Vallecoche o incluso quienes necesiten llegar hasta la regional del centro. Específicamente el tránsito desde el este de la ciudad capital, según el comunicado de la Vicepresidencia de la República, se realizará el cierre de la rampa de incorporación ubicada en la autopista Francisco Fajardo, hacia la Vallecoche, a la altura del centro comercial El Recreo. El tráfico será desviado siguiendo hacia la autopista Francisco Fajardo. Y para quienes se vienen desde el oeste de la ciudad de capital, se realizará el cierre de la autopista Francisco Fajardo, sentido coche a la altura de María Leónza, finalizando en Valleabajo a la altura de Bomberos. Esto, por supuesto, desviará el tránsito proveniente del centro y oeste de la ciudad hacia la avenida Las Acacias, vía Valleabajo, hasta empalmar con la autopista Vallecoche, sentido coche, a la altura de la pérgola. Mientras que se tiene como una segunda opción para el tránsito proveniente desde el oeste, tomar el distribuidor La Araña para empalmar con la autopista Norte-Sur. Estos trabajos serán justamente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, por lo que los conductores deben tomar las previsiones y las precauciones necesarias quienes requieran transitar por esta vía principal de la ciudad capital en los horarios ya mencionados, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Son trabajos, repetimos, correspondientes a la ampliación de la autopista Vallecoche, unos trabajos que ya se han estado realizando desde hace varios años. Esta es parte de la información que podemos aportar y con esto vamos a retornar el contacto al estudio de Noticias Globovisión.